Imagínate, imagínate tú y yo en un cuarto, a solas Imagínate, imagínate tú y yo en un cuarto, haciéndolo Imagínate tú y yo, imagínate tú y yo en un cuarto, haciéndolo Deseándonos cómo se debe hacer Imagínate tú y yo, imagínate tú y yo en un cuarto, haciéndolo Deseándonos cómo se debe hacer Imagínate tú, tú si me llamas la atención a mí Si me pones bien envuelto, no me pones mal Que sabes que yo te veo bailando así Con ese pelo suelto, imagínate los dos, volvido en el alcohol Haciendo el amor ¿Quién será yo? Llevarte, enseñarte, pura maldad Con esta mentalidad Imagínate tú y yo, imagínate tú y yo en un cuarto, haciéndolo Deseándonos cómo se debe hacer Imagínate tú y yo, imagínate tú y yo en un cuarto, haciéndolo Deseándonos cómo se debe hacer Imagínate I can only imagine meeting you and the freaky things that we can do Your body so memorizing, got me hypnotized Wait until I'm in the room, I get a hold on you Walk to me close, baby I take off your clothes, baby You could be my fantasy lady And you know and I know we can get freaky I pin you to the wall, I'm so strong Heavy breathing, let her hear you moan Move to the A to wait up the song We like Marvin Gaye, we can get it on Tell me what you wanna do, you know we can get it on You know what we got is strong Imagine me and you Imagine me and you Imagínate tú y yo, imagínate tú y yo en un cuarto, haciéndolo Deseándonos cómo se debe hacer Imagínate tú y yo, imagínate tú y yo en un cuarto, haciéndolo Deseándonos cómo se debe hacer Imagínate Imagínate Just imagine that Tú y yo debajo de la sábana Haciendo un par de cosas Tú sabes de qué yo hablo Imagínate Productor de Andara El que canta Just imagine that Junto a Jajero Yeah Imagínate Yo te lo mojo Yeah Víctor original Víctor original Víctor original Víctor original Víctor 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 Ay, 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 baby, tú eres la que es Ay, 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 suéltate sin timidez Ay, 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 baby, tú eres la que es Tú eres la que quiero tener en mi corazón Tú eres la única mujer La curva de tu cirueta a mí me pone bien mal Me acerco a ti y me pongo a temblar Yo me desespero, yo te soy sincero De tanto pensar se me está cayendo hasta el pelo De tanto que fumo ya se lleno hasta el serícero Que se entiende entonces que yo te quiero A ver tu cuerpo estoy desesperado Quisiera llevarte de ella a otro lado Quisiera tenerte, poder abrazarte Decirte lo que siento hasta la boca besarte Ay, 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 suéltate sin timidez Ay, 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 baby, tú eres la que es Ay, 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 suéltate sin timidez Ay, 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 baby, tú eres la que es Ay, 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 ay Tú eres para mí, yo soy para ti y te digo You're looking sexy, but you come to me And I'm like, hey, hey Tú eres para mí, yo soy para ti y te digo A ver tu cuerpo estoy desesperado Quisiera llevarte desde otro lado Quisiera tenerte, poder abrazarte Decirte lo que siento con la boca besarte Ay, 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 sueltas de sentimidad Ay, 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 baby tú eres la que Ay, 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 sueltas de sentimidad Ay, 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 baby tú eres la que Esto original, esto original, esto original Ay, 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 ay Ay, 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 ay La chica se va toda moviendo su cuerpo Ella se mueve toda como un caramelo La chica se va toda conmigo moviendo Conmigo se va toda ella es un caramelo Un caramelo, un caramelo, una dulce bebé Un caramelo, un caramelo, una dulce bebé Seen like candy, yes you are You can be my porno star When I saw you at the bar I said to myself you deserve Would you be my fantasy? We can get freaky Playing in the 3D before I put you to sleep Yes baby, yeah I saw you at the bar By the way your body looks I can't help but ask who you are You're a glamorous star and everybody knows you raw And that's the real truth right though When you walked in the club you had heads Turned and asked for the number she said something that I got her And she got me to the dance ball We danced to her legs, but she's taking shots after shots I made white Mami I wanna take you home Vamos baila, vamos baila I got sexo, we can do it on the floor Lay you down, lick you from head to toe So mami I wanna take you home When I saw you at the bar I said to myself you deserve Would you be my fantasy? We can get freaky Playing in the 3D before I put you to sleep Hey, shh, shh, shh Callaíta, callaíta, te ves mejor Sabes mami que soy el mejor El que te lo hace sin temor Okay baby, echa pa' acá que te voy a devorar Lo que tú quieras yo te voy a dar Hey, bebe pa' acá Quiero ser tu cuerpo lentamente Hey, bebe pa' acá Quiero ser tu cuerpo lentamente Quiero ser tu cuerpo lentamente Oh yes, bebe pa' acá Oh yes, bebe pa' acá Oh yes, bebe pa' acá Sleep like I'm here, yes you are You can be my born on stars When I saw you at the bar I said to myself you deserve Would you be my fantasy? We can get freaky Playing in the 3D before I put you to sleep Sleep like I'm here, yes you are You can be my born on stars When I saw you at the bar I said to myself you deserve Would you be my fantasy? We can get freaky Playing in the 3D before I put you to sleep You look like Andy Me You look like Andy Me You look like Andy Me Enter ranqueteo music Oh, oh yes Blah, blah, blah A la venta del caso Que yo sé que yo me envidia Se pasa mi envidia no me por lo que tengo Y yo sé que lo está haciendo bien Oye, ¿tú sabes cómo esto? Parte de la vida, los predas, los predas Esta es la realidad de la vida Proto-Landera It's like I see you haters over there But you steady watch what I'm doing That's right What I'm doing That means I'm doing it right, nigga Run You watch I'm famous, nigga I see you haters from a view You better like I see you grinding, that's what I do I'm really in the streets And that's the truth You better like Nah, I'm in the booth I see you haters and you're still watching me Y veo la gente que siguen bailándome You still hating, but you're still watching me Veo la gente que siguen bailándome I'm like, fuck all of these lame niggas These lame niggas ain't shit I'm with my day one niggas And we grindin' all in this bitch I see a hater that hatin' He gon' see my middle finger Cause I'm too busy workin' Paytin' the bigger picture I'm like, hold up, Robear You there, I ain't scared Don't get it twisted Nigga, I'll bring it to you right there I'm from the streets But I also got a business mind I flip it thousands of years Like twenty times Go go to the bank And deposit that cash And where I'm at? Back on the block With my tapes on blast And I know And that's my vision And my ghost to create But I'm grindin', I'm focused All y'all niggas do is just hate I see you haters from a view And you be like, I see you grindin', that's what I do I'm really in the streets And that's the truth You be like, let's chill Nah, I'm in the booth I see you haters and you're still watchin' me I see you haters and you're still watchin' me You standin' hatin', but you're still watchin' me You standin' hatin', but you're still watchin' me Churro de verones Oh, shit, watch me Tranquilo, mi gente, no es fácil Nosotros bregamos de Cora, de Cora, bregamos Entonces sí que watch this No somos fácil Te tengo apuntado con la clase Te pones de bruto a meterte pa' acá Te abre melón con la plastic Siempre te noto pendiente, pendiente Te noto a todo lo que yo hago Te duele, te mata la envidia Al verme que yo sigo mejorando La gente que anda de Cora Los PEDA controla la zona Nosotros no estamos odiando Pa' hacer lo que hacemos Y somos la moda Oye Está bailándome Oye, ten cuidado Satélites en la cuadra ¿Qué es lo que va a chame? Están bailándonos, papi, porque no pueden hacerlo Están bailándome Están buscando cómo lo hacemos Why you watchin' me? Supuestamente que me andan que bailando no estoy muerto Eso no es el punto, el punto Lo que tengo haciendo dinero Ellos están molestos Y si yo escucho un comentario Me tiro a cazar del rock y negro Me tiro pa' cazar Niggas don't want it with me Si me toca se van a morir Si me toca se van a morir Ando con mi combo y todo el mundo con los metales Me tiro pa' cazar Me tiro pa' cazar Niggas don't want it with me Si me toca se van a morir Ando con mi combo y todo el mundo con los metales I see you haters from a view You be like I see you grindin', that's what I do I'm really in the streets and that's the truth You be like this chair, nah, I'm in the booth I see you haters and you're still watchin' me I see you haters and you're still watchin' me You started hatin', but you're still watchin' me You started hatin', but you're still watchin' me Yeah, this hard hitter Featuring Lobrera You know Dañi nada da pedusa Solo mi gente yo sabe Yeah, you watchin' me I make my money, though Da velándome Why you watchin' me Da velándome Da linda ned A Oye wang bijia Halytata Abda ka You know I stood Hak You know You know You rude Strap on my lap, work on my backpack, hot pack, plus shirt, red shirt, that's that Never see a touchdown in, me and Dundada we known for the big stacks We spend it, we blow it, we even throw it away Money hit him, fella, we make it back the next day Loosen in my liquor, head into the bank, boy To cash out more money, what the fuck you think, boy Think that I'm a broke nigga, we'll think again I'm a broke, next girl, she be on my dick I'm a broke, next girl, she be on my dick Stay in the block, make it that money, make it that one Nigga get stupid, nigga get slapped, we don't play, we can't get away from me Stay in the block, make it that money, make it that one Nigga get stupid, nigga get slapped, we don't play, we can't get away from me I'm on the block, you know, make it that money If you ain't talking about money, then get away from me Cause I focus, focus, I'm making stacks In the bank, all day, that's where I'm at Habla mucha mierda, no I decir nada Toca nuestro chavo y te explotamos esa cara No confiamos en nadie, porque así en la calle People, yeah, ratata, bye bye Cabrón Stay in the block, make it that money, make it that one Nigga get stupid, nigga get slapped, we don't play, we can't get away from me Stay in the block, make it that money, make it that one Nigga get stupid, nigga get slapped, we don't play, we can't get away from me Ando tu lo tía, en la calle, se be chapo Proto landara, frichun en jajira, lo nuevo, rompiendo la calle Lo nuevo, all day industry, make it money Oye ma, prepárate Que esta noche tu y yo, vamos a disfrutar Tu sabes Una noche más, para enamorarte Something especial, quiero regalarte Te voy a llevar a una nube espacial Esta será una noche muy especial Te voy a llevar a una nube espacial Donde no exista nadie más que tu y yo Mi reina, esta noche te voy a llevar a una nube espacial Donde te voy a enseñar, como te voy a desnudar Y tu cuerpo acariciar, acércate más Que le entonemos todo tu cuerpo, quiero besar En esta noche especial, vamos a disfrutar Yo sé que te voy a gustar, y de mí no te vas a olvidar So acércate mami, porque yo soy para ti Y tú eres para mí, solo te deseo a ti Y yo te quiero decir, que me gusta como tú me haces sentir Y por eso solo te amo a ti, baby You my sexy lady Te voy a llevar a una nube espacial Esta será una noche muy especial Te voy a llevar a una nube espacial Donde no exista nadie más que tu y yo Mira, mira mami, I'ma take you out of space You're looking ahead, look at you like you should come to my place If you do, I'ma lay you down and we're gonna play Dámelo papi, that's what you're gonna say I have you tied up and we're doing ricky things And you're loving the way, I use my tongue rang I'm waking your body and make your body sing You already know what daddy's gonna bring Heart, cool, love and my meat is no freaks I have your mind bouncing like you're out of space Heart, cool, love and my meat is no freaks I have your mind bouncing like you're out of space Te voy a llevar a una nube espacial Esta será una noche muy especial Te voy a llevar a una nube espacial Donde no exista nadie más que tu y yo Ya llegó el momento que tu y yo estábamos esperando Mira como neto yo te estoy desnudando Mi reina te puse bien brillaca Y tu parte te la puse mojadita Porque te gusta estar conmigo en mi camita Contigo yo me quedo hasta la mañanita Y todo te lo voy a dar mi reina linda Mira esa carita, está bien bonita Con esa sonrisa parece una florcita Oh, oh, las luces se apagaron Tu cuerpo estoy besando Nosotros calentando El momento disfrutando Tu sueño completado Te voy a llevar a una nube espacial Esta será una noche muy especial Esta será una noche muy especial Te voy a llevar a una nube espacial Donde no exista nadie más que tu y yo Te voy a llevar a una nube espacial Tu sabes que esto ha sido una nueva amenaza A una nube espacial Llenos Otá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!